Un minuto. Chicos, Leonardo, Gabriel, Clarice, Maísa, Roslyn, Angeli, Nayeli, Rafael, Miguel, Dayana, Leslie, Carlos, Antonella, Sandra, Maciel, Rosmía, Rocío, Nicolás, Vanessa, Diego, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leslie? ¿Qué tal, Antonella? No, están ahí, yo siempre participo. Bien, chicos, la semana pasada estuvimos viendo... A ver, por acá. Replicación. Transcripción. No llegamos a ver traducción. Bueno, tuvimos una parte, tuvimos problemas con él. El triplete que se encontraba en el ARN mensajero, el triplete que se encontraba ARN mensajero, ¿qué nombre recibía? Cada tres bases nitrogenadas. Codón. Cada tres bases nitrogenadas en el ARN mensajero se llama codón. Para un codón existe un... Lo opuesto. El anticodón. El anticodón es el complemento para cada secuencia de bases nitrogenadas. ¿Qué tipo de ARN es el que transportaba o tenía el anticodón? Anticodón. Muy bien, Antonella. ¿Cuántos tipos de ARN avión? Mensajero, muy bien. Ribosomal. Transferencia. El ribosomal va a formar parte del ribosomal. Así que ahí lo dejamos. El mensajero es el que trae el codón, el mensaje, el mensajero. El anticodón se va a encontrar en el ARN de transferencia. ¿Por qué se llamaba ARN de transferencia? ¿Cómo lo mencioné? Creo que sí lo mencioné cuando hablamos de ácidos nucleicos, pero igual. Va a transferir. Este ARN de transferencia siempre va a estar llevando la mayoría un aminoácido. Un aminoácido. Llegamos a ver lo que era el código genético. Salían como 64 combinaciones. De la primera base del triplete. La primera base del triplete tenía cuatro posibilidades. La segunda base del triplete tenía cuatro posibilidades. Y la tercera, cuatro posibilidades. Cuatro por cuatro por cuatro. ¿Cuánto sería? Cuatro por cuatro por cuatro. Cuatro al cubo. Sesenta y cuatro. Esas son las combinaciones que hay. Esas son las combinaciones que hay. En el código genético. De los sesenta y cuatro, chicos. De los sesenta y cuatro. ¿Se acuerdan ustedes? Lo mencioné. Tres son sin sentido. Por lo tanto, ¿cuántos son con sentido? Y los que son sin sentido, ¿para qué servían? ¿Para qué? No. El inicio sí tiene sentido. Lo opuesto al inicio. Lo sin sentido cuando salía en el triplete. Por ejemplo, UGA, UAA. ¿Cómo será? Son tres. UGA. UAA. Muy bien. ¿El otro? No. ¿Para qué? Trajemos su... su diapositivo, su cuestionario anterior. Ya, bueno. Lo van a ver ustedes la próxima semana. O esta semana. Ya. Ya. Pero son tres. UGA, UAA y UAC, me parece. UAC. Ya. Esos son los tres sin sentido. Sin sentido. El resto, los otros sesenta y unos, sí tienen, codifican para un aminoácido. El resto sí para un aminoácido. Esos eran nada más para recordarles. Ellos van a participar en la traducción. Es decir, cambiar del idioma bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan de las bases nitrogenadas? En el caso de ARN, ¿cuáles son? Ya. Esos se encuentran en ARN. Esos son los idiomas de bases nitrogenadas, de ácidos nucleicos. Eso se va a convertir en proteínas, en aminoácidos. No las combinaciones de GGG, SSG, UU. Esas combinaciones son para aminoácidos, ¿sí? ¿Cuáles son las, o mejor dicho, las proteínas de qué están formadas? Aminoácidos. Entonces, se dan cuenta. ¿Qué porcentaje de un ser vivo eran proteínas? ¿Por qué? Muy bien, Antonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Son como múltiples funciones, múltiples e importantes, e importantes, ¿no? Por ejemplo, las enzimáticas, nos ven para casi todo. Entonces, para que, digamos, las proteínas nos ayudan a vivir, por así decirlo. Por eso las necesitamos. Y si es algo tan esencial, tu cuerpo tiene el mecanismo para conservar estas proteínas y que se puedan, o que puedan transformar de manera óptima. Cuando hay mutaciones, también se da a nivel de proteínas, y eso es lo que genera enfermedades genéticas, orgénicas, porque las proteínas tienen ligeras modificaciones que impiden que desarrollen su trabajo de manera eficiente. Por ejemplo, la hemofilia. La hemofilia con respecto a factor 8, factor 7. Todas esas son proteínas que va a secuenciar nuestro ADN, pero tienen un defecto. Eso impide que ellos realicen su trabajo de manera eficiente. De igual manera el albinismo. Impide que se sintetice la melanina. Lo cual, por más que tu papá, digamos, sean, pues, morenos, o no tienes melanina, vas a ser, claro, claro, no tienes pigmento. Porque las proteínas han sufrido mutaciones y ya no van a cumplir su trabajo de manera correcta. Para resumir un poco lo que hemos visto la semana pasada, ahora sí, vamos a ver, vamos a ver. En el albinismo, sí. Melanina, este, melanina. Se llena de pigmento. Por ejemplo, en el otorongo, la melamina se actúa de manera, o sea, mejor dicho, tiene gran cantidad de melamina que todo parece que fuera negro, parece una pantera. Pero eso es otorongo. Bien, chicos. Vamos a definir ciclo celular. Es el conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Dos células hijas. Para llegar al ciclo celular, vamos a mencionar algo que vimos la semana pasada. Vamos a tener una etapa que le decimos etapa M, que puede ser de mitosis o meiosis, lo vamos a ver en un rato. Y una etapa más amplia, que es la etapa de, digamos, el ciclo de vida de la célula, que se llama interfase. Interfase. La interfase va a contar con tres etapas. G1, S, G2. Si no se acuerdan, tienen problemas a veces por muchos nombres. G1 tiene que ver con crecimiento. ¿Cómo se describe crecer en inglés? Grow. Primera etapa de crecimiento, grow 1. La S va a ser síntesis. La G2, crecimiento 2. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Vamos a empezar con la célula. Vamos a poner el color morado. Tengo acá una célula que acaba de salir de la mitosis. Una de las dos células hijas que vamos a obtener. Y va a entrar a G1. Va a entrar a G1. Lo que va a hacer en este caso, esta célula es su centriolo. Sus centriolos. Los va a duplicar. Y luego, vemos que tiene ahí su núcleo. Vemos que tiene su núcleo. Ahí tiene una cromatina simple. Es decir, el ADN normal. Cromatina simple. Va a empezar a hacer G1. Ahí, ¿qué va a pasar? Va a aumentar de volumen esa célula. Va a crecer. Cuando aumente de volumen, no solamente es que va a aumentar de volumen porque quiere. Va a juntar. Como va a crecer, prácticamente va a ser procesos. Anabólicos. Anabólicos. Va a formar nuevas moléculas. Para un proceso anabólico, ¿qué necesitamos? Energía. Va a juntar energía. Y moléculas simples. Entonces, esta célula lo que va a hacer es eso. Juntar energía y juntar moléculas simples. ¿Qué tipo de moléculas que puede juntar? Nucleótidos. Fosfolípidos. Glúcidos. Va a acumular ATP. Una vez que ya esté lista, va a ingresar a la fase S. La fase S significa síntesis. ¿Y qué va a sintetizar o qué va a hacer? Va a duplicar su ADN. En la fase S va a hacer este proceso. ¿Se acuerdan? Replicación. Cuando se hace la replicación, cuando la célula, el núcleo va a hacer replicación, es porque se va a dividir. No es porque quiera replicarse. Sino que va a entrar al proceso de división celular. ¿No se acuerdan los pasos de la replicación? Iniciación, elongación, terminación y las enzimas. Bueno, ¿cómo empezamos la iniciación? La iniciación. ¿Qué enzimas venían? Una empieza con topo. Otra empieza con heli. La topizomaraza lo que va a hacer es al ADN. Y la helicasa va a cortar. ¿Qué va a cortar? Los puentes de hidrógeno entre la base de hidrógeno. Pero esos puentes de hidrógeno, como tienen carga, es como pega-pega. Va a querer volver a un ES. Ese es de los pequeños protéines de unión simple. Ya. Está bien. Bueno, chicos. Eso es lo que va a pasar en replicación. Eso está pasando acá en fase S. Una vez que termina la replicación, ya se duplicó el ADN. De los que tenía cromatina simple, ¿se acuerdan? Cromatina simple. Ahora tengo, al terminar la fase S, cromatina doble. Ya. Cromatina doble. Empezamos E1 con cromatina simple. Cada uno es una cromatina. Es un ADN. O sea, cada uno. Al terminar fase S, al terminar fase S, la cromatina ya no es simple, sino doble. ¿Por qué es doble? Exacto. Es decir, se duplicó el ADN. Y salió doble. Como ya les dije, es lo más importante replicar el ADN. Las células van a hacer una evaluación. Ya replicamos. Vamos a ver si ya estamos listos para la siguiente etapa. Si están listos, empiezan inmediatamente, ya sea mitosis o meiosis. Si aún falta, va a seguir creciendo. Me falta energía, me falta acrílico, me falta aminoácidos, me falta aminoácidos de encima. Una vez que ya lo tiene completo, listo. Ahora sí va a entrar a la fase M. En la cual esa célula, si es mitosis, se va a convertir en dos y si es meiosis se va a convertir en cuatro. Acá tenemos un resumen, una comparación entre mitosis y meiosis. Esto va a pasar acá, en inscripción celular, en la fase M. En el caso de mitosis, tengo una célula, cuando vemos 2N, ¿qué significa? Diploide. Me va a dar dos células hijas, en este caso, ¿qué son? Diploides. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su importancia? Repara tejidos, crecimiento de organismos pluricelulares, reproducción de organismos unicelulares eucariotas. Sus características es somática, ecuacional y homotípica. Quiere decir que va a producir o va a generar células iguales. Iguales, iguales, ¿no? Cuando nosotros nos hacemos una lesión, una herida, este día para que sale, lo que se está dando ahí es mitosis, para que se regenere. El objetivo es que sean células iguales. Imaginen si no saliera igual esta célula. Hubiera una mutación. Se produciría un pequeño cáncer, una tumoración. Pues es que tienen que ser iguales. Crecimiento, en nuestro caso, ¿no? ¿Ustedes cuánto medían hace 15 años? 15 años, hace 15 años. Hace 15 años. Por ahí se hace, ya. Esa diferencia de tamaño, chicos, se debe, se debe a que hubo mitosis. Y es más, en el caso de los chicos, todavía van a crecer quizás unos 5 o 10 centímetros más. En el caso de las chicas, quizás un par de centímetros a 5 centímetros. O sea, todavía están en mitosis. En las células nuevas que están formando, el crecimiento es mayor a las células que están muriendo. Cuando una persona llega a la adultez, entre las células que hacen mitosis y las células que mueren, pues está casi equilibrado. Cuando una persona ya pasa a la tercera edad, va a tener más células que estén muriendo a que estén haciendo mitosis. Por eso que empieza a empecer el cuerpo, las piernas arrugas, se reduce el número de células. Entonces, chicos, esto es lo que pasa en mitosis, es ecuacional. Es decir, voy a tener, empiezo con cierto número, una cierta cantidad de cromosomas, los hijos van a ser, van a tener el mismo número. Se va a mantener constante. En el caso de, ah, ya, y ese es somático. Somático significa cuerpo. Es el cuerpo, con excepción de algunas áreas. Ahora vamos a ver. En el caso de meiosis, empezamos con 2N, diploide, y voy a obtener células N. De diploide pasaron a ser haploides. Por eso se llama esto meiosis reduccional, la primera etapa. La segunda etapa, tengo N, y tengo, en este caso, a partir de esa célula, 2 células hijas, a una N, con una mitosis, meiosis ecuacional, tal cual una mitosis. La importancia. Forma gametos haploides, recombinados. O sea, no forma gametos haploides iguales, sino que van a ser diferentes. La característica es gonírica. Se va a dar en las gónadas. En nuestro caso, en los testículos y los ovarios. Es reduccional. Empezamos con 2N, terminamos en N. Es heterotípica. Significa que los gametos que se van a formar, todos van a ser diferentes. Es el motivo por el cual ustedes, a pesar de que tienen hermanos de padre y madre, los hijos son, bueno, los hermanos van a ser diferentes. Porque producimos gametos diferentes. Cuando vimos evolución, en el caso de ustedes en la mañana, con el plato ya no hemos visto evolución, pero en el caso de evolución, chicos, una característica de la evolución es la variabilidad. Esa variabilidad se logra con la meiosis. Entonces, se producen gametos diferentes y se va a obtener, digamos, individuos diferentes. Cada uno con cualidades. Que en su momento, puede ser una ventaja o desventaja. En su momento. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Virtual. ¿Virtual? Vamos a iniciar con la mitosis. La mitosis tiene entre cuatro a cinco etapas. Las cuatro, las que se conocen las más comunes, van a ser profase, metafase, anafase y telofase. Profe, ¿qué quiere decir con reduccional? Ya. Antes de empezar mitosis. Bien, Gabriel. Voy a retroceder la diapositiva. En nuestro caso, Gabriel, nosotros somos organismos diploides. Diploides. Por eso que se coloca en la célula 2N. Cuando hacemos meiosis, vamos a producir gametos. Gametos que van a ser haploides. N. ¿No? ¿Cuáles van a ser los gametos? En el caso de los varones, o en el caso de los machos, o en género masculino, espermatozoides. En el caso de las hembras, vamos a decir, le van a ser óvulos. Esos son los gametos. Esos gametos van a ser haploides. ¿Qué quiere decir? Cuando se una un gameto haploide, N, más un gameto haploide, digamos, el ovocito más el espermatozoide, que también va a ser N, cuando se unan ambos. N más N me va a dar un diploide, que vamos a hacer nosotros. Es una forma de que nosotros podamos mantener el número de cromosomas en las pesas. En su momento, ustedes, cuando, bueno, acá muchos años, cuando tengan hipos, van a dar media carga, es decir, una célula haploide, y van a combinarla con la de su pareja. Aploide más haploide, diploide, como ustedes. Por eso es que la meiosis es reduccional. Tenemos que reducir este número 2N a N, para que cuando se dé la fecundación, N más N, o sea, con el otro gameto, forme un diploide. Por eso es que tiene que hacer reduccional, Gabriel. Lo vamos a ver en un momento también, no te preocupes. Ahora sí. La mitosis va a contar con la profase, metafase, anafase, y va a terminar con la telofase. Entre la profase y la metafase tenemos la prometafase. ¿Tiene su por qué? Por lo general van a ser en cuatro etapas. Profase, metafase, anafase, y telofase. Si no me acuerdo, pues hay una neumotecnia bien antigua que se llama, según lo que hayan escuchado. Prometo. Ana. Telo. Ponearte. Telo poniarte. O pueden decirlo, telogramearte, para actualizar la neumotecnia. Ya no, si no, teléfono. Se utiliza. Pero no se ríen, chicos. Es para que se recorren, no para que van a estar dando los exámenes y se van a estar riendo. ¿Hay otra? Yo escuché una hace poco, me dijeron que es antigua, con respecto a la regla del serrucho. Ya. Sí, ya. Ahí lo dejó. No, chicos. ya ya prometo en la teléfono de arte profase método de metafase ana de anafase pelo de telofase para recordarnos profase en realidad tiene que ver con el prefijo pro, previo, antes la primera fase ¿qué va a suceder acá en la profase? al iniciar G1 las cromas, el centrosoma se había duplicado el centrosoma es un organela que va a participar en la división celular pero el centrosoma es un organela exclusivo de un tipo de célula animal en el caso de la célula vegetal no hay centrosoma tiene su equivalente casquete polar en este caso esto es una célula animal porque vemos ahí los centrosomas que tienen sus centriones en profase tenemos el núcleo el núcleo de la célula tenemos los cromosomas las cromatinas que se están condensando están condensando no están todavía condensados al 100% empezaron a condensarse bastante pero tenemos ahí el núcleo los centrosomas ¿qué va a pasar? estos centrosomas van a migrar a los polos ese es su objetivo ir a los polos el objetivo de los cromosomas es ir condensándose más enrollándose más y más y más y más hasta que digamos si lo vemos en el microscopio sea visible en el microscopio esa es la profase característica eso es lo que distingue la profase tengo los centrosomas que se están dirigiendo a los polos se ha formado el uso acromático o uso mitótico eso está formado por tubulina tengo los cromosomas que se están condensando tengo la membrana nuclear esa es la profase y pasaremos a la metafase ¿la metafase de qué le caracteriza? los cromosomas se alinean en el centro en el centro de la célula los cromosomas se van a alinear en el centro de la célula hay que acordarnos la última imagen presencial andaría un favor proyecto ¿no ves mi cara mi cara de angustia? sí ay qué tierno siempre da mi cara de angustia aquí también 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 es un minuto virtual no los virtual sí 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 son los niños no chicos un minuto por favor estamos arreglando algo en cinco segundos que no estamos en clase ya bien chicos Andrea ya creo que conmigo no 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 saca Gracias. Ya chicos, les mencionaba. Empezamos con profase. Tenemos a la cromatina que está condensando, está formando el cromosoma. Tenemos la presencia de la membrana nuclear o carioteca. Tenemos los centrosomas que se han duplicado ya en G1, formado en uso acromático. Eso es lo típico de una profase. Metafase, tenemos a los cromosomas ya condensados y están en su máxima condensación. Se van a encontrar en el centro de la célula. A eso se le llama placa ecuatorial o placa mitótica. Los centrosomas. Los centrosomas. Chicos. Se han ido a los extremos. Vamos a decirlo a los polos. Ahora, ahorita te explico. Se han ido a los extremos. Los cromosomas se han ido a los extremos. Se han ido a los extremos, los centrosomas o los polos y alinearon a los cromosomas en el célula. Esa es una metafase típica. Entonces, vemos cómo mágicamente de lo que hay núcleo, de lo que los cromosomas están condensando, que están desordenados, mágicamente no hay núcleo, no hay núcleo, y ya están en el centro los cromosomas y los centrosomas están en los extremos, en los polos. Eso se, digamos, en la mayoría de literatura se va a ver así, profase y metafase. Pero para que suceda eso hay una etapa previa que se llama prometapase. ¿Qué es lo que va a pasar? Mientras esté... Mientras esté condensando los cromosomas, lentamente la membrana nuclear se va a ir desintegrando. Se va a ir desintegrando, ¿ya? La membrana nuclear se va a ir desintegrando. La publicación doble. Pero se va a ir condensando más y más los cromosomas. Acá vemos al cromosoma ampliado. Ya, ampliado. Ese cromosoma, ya se ha condensado. Ese cromosoma se va a condensar. Vamos a ver estos que son las cromátidas, ya. Este cromosoma va a estar formado por dos cromátidas. Cada cromátida es un ADN condensado. ¿Se acuerdan que en fase S que había pasado con el ADN? En fase S que había pasado con el ADN. Se había replicado. Que es decir, se había duplicado. Ese cromosoma se va a unir con proteínas. Proteínas estructurales que se llaman histonas. Con esas histonas van a formar nucleosomas, van a formar solenoides. Esa es una forma de condensarse. Se va a ordenar y se va a obtener la forma característica de cromosomas que conocemos. Cada una va a ser una cromátida. Una cromátida. Cromátida hermana. Significa que cada cromátida va a ser genéticamente idéntica. Esas cromátidas en su centro van a tener una estructura que se llama centrosoma. Y sobre ese centrosoma va a haber unas proteínas que se llaman cinetocoro. El uso acromático o el uso mitótico van a ser como redes. Como que te lanzas un hilo de pescar y vas a pescar uno. Ese uso cromático lo que va a buscar es el cinetocoro. Ahí se van a crear los usos acromáticos de cada centrosoma, de cada extremo. Centrosoma, centrosoma. Ellos van a capturar al cromosoma con el uso acromático a través del cinetocoro. Y lo van a estar alineando. Ese es el objetivo. Se desintegró la membrana nuclear en prometafase. Se desintegró la membrana nuclear. El cromosoma está ya casi condensado. Y el uso acromático empezó a capturar a los cromosomas que están todavía sueltos en toda la célula. Empezó a capturarlos. Y empiezan a alinearlos. Eso es lo que va a pasar en prometafase. Y en metafase, ahora sí, ya están alineados. Es una proteína. Se encuentra recubriendo el centrosoma. El centrosoma es el centro del cromosoma. Ahí les podría adicionar también otra estructura que se encuentra en los extremos, que son los telómeros. Los telómeros. Los telómeros se encuentran en los extremos del cromosoma. Esos son los responsables de que una célula tenga una cierta cantidad de replicación. Cada división celular, el telómero se va reduciendo, reduciendo. Hasta que no queden telómeros. Cuando ya no hay telómeros, ya no hay división celular para esas células. Es nuestra forma de tener nuestro tiempo en este mundo. Las únicas células que los telómeros no se reducen son las células cancerígenas. Creo que hay muchas personas que mueren, pero si mantienes, si te mantienes alimentando el cáncer, el cáncer va a seguir viviendo. La cromatina es la unión del ADN más las histonas. Es el ADN más histonas. Esto se va a condensar, va a formar lo que se llaman nucleosomas, con las histonas. Van a formar pequeños grupos que se llaman solenoides, de estar enrollando más y más. De repente ustedes en algún momento han agarrado un hilo de por curiosidad y han empezado a enrollarlo, hasta que se empezaba a superenrollar y se hacía más grueso y se hacía más corto. ¿No? Bueno, les pasó. Algo así le pasa al ADN. Está extenso y se empieza a enrollar y enrollar. Se hace más grueso y más corto. Y se forma. Cada uno va a hacer un ADN que se había duplicado. Empieza a tomar esta forma. En la prometa fase empieza la pesca o la captura de los cromosomas para que luego sean alineados en la placa ecuatorial. Una vez que están alineados en la placa ecuatorial, están suscetados al uso acromático. ¿Qué es el centro? ¿El centro? Centrómero, centrómero. ¿El centrómero? No, está bien. ¿Este qué centro son? ¿Este es la opción? 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 Ya. Centrosomas son los que van a formar el uso acromático o uso mitónico. Las cromátidas van a ser el ADN que se ha duplicado y se ha condensado. También puede ser el ADN simple condensado. Es decir, ADN más histonas. ¿Este es la opción? Cromatida. En este caso son cromátidas hermanas. ¿Qué más me ha descontado? Ah, la cromatina. En cromátida. Y luego cromosoma. Ya. La cromatina es ADN más histonas, pero todavía no está tan enrollada. Cuando se condensa ya por completo, cuando ya se forma el cromosoma, ya es cromátida. Tenemos el ADN sueldo. Sueldo. Este ADN va a tener histonas. Con las histonas se van a enrollar. O sea, eso es cromatina. Pero está sueldo. Cuando llega a su máxima condensación, ya se forma el cromosoma. Lo que conocemos comúnmente como cromosoma. Ese cromosoma tiene cromátidas. Cromátidas hermanas. Cromátidas hermanas. Es la cromatina condensada. En este caso, sí. Cada una es una cromátida. Ya puede ser. Vamos paso a paso. Este es un cromosoma. Este es un cromosoma con dos cromátidas. Este es un cromosoma con dos cromátidas. ¿Por qué recalco esto? Porque vamos a ver cromosomas con una cromátida. Hay condensadas. Cromatina más las histonas. Condensada. Exacto. En este caso, este cromosoma tiene dos cromátidas. Tiene dos cromátidas porque hizo replicación en la fase S. ¿Sí? 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 Acá, vamos a ver. Vamos a rechocer un poco. ¿Sí? Este es un cromosoma. ¿Ya? Cromosomas homólogos lo vamos a ver en meiosis. Pero está bien. Este es un cromosoma. Este cromosoma tiene dos cromátidas. A esa se le llama cromátidas hermanas. Tiene dos cromátidas porque hizo replicación celular. ¿Ya? Este es un cromosoma con dos cromátidas. ¿Por qué le menciono eso? Porque existe cromosoma con una cromátida. Ahora vamos a ver eso. No se puede, no se puede. Vamos a resumirlo cuando terminemos mitosis. Para volver a ver. Voy a tratar de volar esto. ¿Ten cuanto? ¿Qué no es con ese? Es el del PowerPoint. Ni siquiera el montero. No se puede hacer. No. 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 en metafases se van a alinear los cromosomas en el centro debido a que durante la prometa fase los centros somas, los centros somas, las estructuras, al formar el uso mitótico, capturaron gracias al uso mitótico y se unieron al cinetocoro del cromosoma y los alinearon en el centro de la célula, formando la placa ecuatorial. Es una proteína que se encuentra cordeando el centro soma. Este celeste va a ser el centrómero, el cinetocoro lo está recubriendo, ahí se une el uso mitótico, es un lugar específico. Se une el cinetocoro y los alinean. Centrómero es cromosoma. Lo vamos a relacionar, por ejemplo, con la otra palabra, pelómero. Centrosoma, los extremos que se van a encontrar. Centrosoma o casquete polárcico para la célula vegetal. Una vez que están alineados en metafase, lo que podemos rescatar ahí es que los cromosomas están en su máxima condensación. Eso, por ejemplo, se utiliza bastante en citogenética. Cuando queremos saber si un individuo tiene cromosomas de más, cromosomas menos, anomalías, mutaciones, se utiliza metafase. A eso se le llama cariotipo, cariograma. Es una técnica para ver la forma de los cromosomas, el número de los cromosomas. Disculpen el garabato, después lo voy a tratar de borrar. Acá abajo tenemos, chicos, el número total de cromosomas. El número total de cromosomas, en nuestro caso son veintitrés pares. En el caso de varones, XY el paro veintitrés, en el caso de mujeres, XX. Ahí está, por ejemplo, lo que mencionó Piero, los cromosomas homólogos. Porque lo vamos a ver ahí en medios. Ustedes mismos van a sacar su conclusión. Una vez que estén metafases, chicos, los cromosomas, ¿por qué creen que sean alineados en el centro? ¿Por qué creen que sean alineados en el centro? ¿Por qué creen que sean alineados en el centro? ¿Por qué creen que sean alineados en el centro? Una vez que están en el centro, ya como los centrosomas los alinearon, empieza el el tiro y aflojo. Empiezan, ambos empiezan a jalar para su lado. Hasta que este cromosoma los separan, separan las cromátidas hermanas. El centrómero. ¿Ya? El centrómero se desprende y cada centrosoma se lleva sus cromosomas. Eso va a pasar en la fase, bueno, en la anafase. Anafase. Se nos lleva cada uno su cromátida. Ahí, chicos, ahí, en anafase, tenemos cromosomas con una cromátide. En metafase, había cromosomas con dos cromátides. Estos, al ser separados en anafase, ahora tengo cromosomas con una cromátide. Por ejemplo, en este gráfico, solamente para mencionar. En metafase, chicos, ¿cuántos cromosomas hay? ¿Cuántos cromosomas cuentan acá? ¿Logamos contar? ¿Segurad? Cromosomas, cromosomas, no estoy diciendo pares. Solo hay cuatro cromosomas, chicos. Cuatro cromosomas. Ya, pares no, cromosomas. Este es un cromosoma. Ya, pero estoy diciendo cuántos cromosomas hay. Ya. Exacto. Muy bien. Ya. Acá tenemos, ya, en esta metafase tenemos cuatro cromosomas con cuantas cromátides. Pero solo son cuatro cromosomas. Ya. Esa es metafase. Esos cromosomas fueron, pues, separados, las cromátides fueron separadas en anafase. En anafase, chicos, ¿cuántos cromosomas hay? Anafase. Cromosomas. Ocho. ¿Cuántas cromátides hay? Mira bien. Llega en anafase. Número tres. ¿Cuántos cromosomas hay para empezar? ¿De mi lado? Ya, chicos. Ya, chicos. En metafase teníamos cuatro cromosomas, cuatro cromosomas metafase. En total habían ocho cromátides. En total. En anafase, tengo ocho cromosomas. Y también tengo ocho cromátides. El número va a ser el mismo. Es decir, hay cromosomas con dos cromátides y hay cromosomas con una cromátide. Por la etapa. En metafase va a tener dos cromátides. ¿Ya? Y en anafase va a tener... Lo vamos a repetir en miyo. ¿Qué? 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 Cromátides y cromosomas. Teníamos cuatro cromosomas en metafase. En anafase aumentó el número de cromosomas. Aumentaron el número. ¿Y qué es eso? ¿Por qué? Se separaron las cromátides hermanas. Formaron, pues, en total ocho cromosomas. Lo característico de la anafase va a ser disyunción de cromátides hermanas. Separación de cromátides hermanas. ¿Ya? Los microtúbulos sinetocónicos se van a cortar. Los microtúbulos polares se van a alargar. O sea, cortan precisamente para la separación. En metafase estaban alineados los cromosomas y luego empiezan a jalar. Hay una fuerza que separa las cromátides, ¿no? Separándolos y formándolos. Bueno, aumentándolos el número de cromosomas para hallar la relación. Los separan. Eso es la anafase. Y después de la anafase, nos tocan. Bueno, después de la anafase viene la telofase. Si no se acuerdan a la anamotecnia, prometo anatelofonearte. No. Telo significa terminal, terminar, final. Mencioné una estructura aparte del centrómero, que era el telómero. Ya. Después voy a dibujar un cromosoma para mostrarles el telómero. Ya les mostré el centrómero. El telómero significa extremo final del cromosoma. Ya no, ya. Se separó. La placa ecuatoral es propia de la metafase. Ya. Bueno. 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 Gracias. Gracias. Vamos a aprovechar la telofase. Profase, metafase, anafase, telofase. Vamos a tener dos tipos de telofase dependiendo de la célula. Ya se separaron las cromatides hermanas. Se empieza a formar el núcleo. ¿Ya? Se empieza a formar el núcleo. Se separaron las cromatides hermanas, ¿se acuerdan? En metafase estaban los cromosomas en el centro y luego se separaron. Esas son las cromatides hermanas. Se separaron en ganafase. Se separaron. Una vez que se separaron, empiezan a descondensarse las cromatides hermanas. Empieza a descondensar. Creo que acá lo vemos ligeramente suelto. Y se empieza a formar el núcleo o membrana nuclear. A eso se le llama cariosinesis. Primero se empieza a formar el núcleo. Eso es lo que vemos. Se va a formar dos núcleos. Empezamos, digamos, la profase con un núcleo. Y acá al final, entre los pases, ya tenemos dos núcleos. Cariosinesis. Se forman los núcleos. Y luego, la célula, dependiendo, si es animal, se va a empezar a estrangular. Citocinesis. Se estrangula. Como está en el gráfico. Se va a formar un anillo contractil de actina al cuerpo del Fleming. Para que al final se estrangule. Es como que tienes un globo. Y por el medio empiezas a enrollarlo, enrollarlo, enrollarlo. Y de repente te trae un poco. Te queda todo un rodillo. Algo así. No es que se va a enrollar. Pero se va a estrangular, 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 estrangular. Hasta que se separan las células. A ellos se le llama citocinesis. Eso es lo que pasa en una célula animal. En una célula vegetal no es así. En ella se va a formar una placa celular. En el centro. En el centro. A partir de esa placa celular, se va a formar su pared celular. Y finalmente se forma un tabique. Y ya tengo las células separadas. ¿Por qué se formará así en el caso de la célula vegetal? ¿O por qué será así en la célula animal? Centrólogos. La pared celular, por ejemplo, impide que se estrangule. Está fija. Entonces, si no puedo estrangularme. Entonces voy a colocar un segmento en el medio. Entre las células hijas. Para formar nuevas células. Y a partir de ahí sí. Aumentar un poco su tablero. Aumentar un poco su tablero. Eso es lo que pasa en la célula vegetal. Comparado a la célula animal. Con eso termina la mitosis. Tengo dos células hijas. Dos células hijas. Obviamente vamos a cortar las dos de las hijas. Genéticamente idénticas. Ambas diploides. ¿Ya? Ambas diploides. Empezamos nuevamente. Células con un cromosoma simple. O con cromatia simple. Vamos a retroceder un poco. A ver si ahora sí me deja. Uno. Dos. Vamos a empezar de nuevo este ciclo. ¿Ya? Para que recuerden. Con un cútero nada más. Un cútero. La célula acaba de salir de mitosis. De mitosis. Me dice ahí. Se explica en los centros. Salud. Y tiene cromatina simple. Tiene cromatina simple. Se llama cromatina porque está descondensado. Está suelto. ¿Ya? Está suelto. Va a entrar a G1. ¿Qué va a pasar en G1? ¿Se acuerdan? Va a aumentar su tamaño. Va a conseguir energía. Bueno. Al menos. O sustancias. Digamos. Que le va a dar. Que va a necesitar. Para la siguiente etapa. Cuando ya se encuentre lista. Va a ingresar a S. ¿Qué pasa? Antes de empezar a S. La cromatina. Sigue siendo simple. Sigue siendo simple. ¿Ya? Es cromatina. ADN. Hay zonas. Pero está suelto. Está suelto. Entra fase S. Ustedes saben. ¿Qué pasa en fase S? ¿Qué pasa? ¿Replicación de quién? ADN. Perfecto. Es síntesis. Sí. Entonces. Empecé en fase S. Con cromatina simple. Y al terminar fase S. ¿Cómo tengo la cromatina? Todavía no está condensada. Sí. No. No es simple. Pero ya no está. O sea. No es simple. Todavía no está condensada. Pero no es simple. Duplicada. En replicación. Se duplicó el ADN. Empecé con cromatina simple. Como hago replicación del ADN. Es decir. Duplicación del ADN. Está duplicada. ¿Ya? Ahora sí. Sigue siendo cromatina. Solo que está duplicada. Empieza G2. Es decir. Va a conseguir un poco más. Que le falta ya. Para empezar su viaje de. División celular. Así que. Necesita más. Provisiones. Y una vez que está lista. Ahora sí. Esta cromatina simple. Va a empezar a condensarse. Ya. En la neurona. Ya. En su caso sí, chicos. Ya. En su caso sí. Ya. Ahí te vamos a estar. Ahí te lo voy a poner. Un punto que está ahí. Ese número. Ya. En G2. Aumentó un poco más. Sus provisiones. Y empezó la fase. La cromatina. Cromatina. Empieza a condensarse. Ya. Eso ya va a ser en la profase. Vamos a entrar en la profase. Hay cosas que sí. Hay cosas que no. Entonces. Al empezar la fase M. Tengo la cromatina simple. Pero. No hay culpa. La cromatina es duplicada. Es duplicada. Si digo cromatina. Todavía no está condensado. O sea. Que tiene forma de X. No es cromosoma. Simplemente la cromatina. Está duplicada. Así puedo ver. Desde acá. Sí. Bien chicos. Es una gran parte del grabato que hice. Gracias un poco. Nuevamente. Se fueron las etapas. Pro fase. Meta fase. Anapase. Obviamente. Para explicar. La. Cómo se forma la metafase. Tenemos que justificar la prometa. En realidad chicos. La mitosis. Es. Esa etapa de mitosis. Es continua. Es continua. Tratamos de separarnos. Por ciertas etapas. Para decir que. Una vez que estás. No hay núcleo. Y hay metafase. No. Es continua. Empieza y no para. No para. No para. No para. Hasta que llega la temporada. Es continua. Pero más o menos. Hemos creado un artificio. Para que podamos. Identificar. Hemos formado unas etapas. Para poder diferenciar. La cromatina. Empieza a condensarse. Empieza a condensarse. Va a ser en la profase. Va a ser en la cromatina. Los. Los entrosomas. Se van a ir a los polos. Esa es la profase. En la prometafase. El núcleo. La membrana nuclear. Se desintegra. Se desintegra. La cromatina. Empieza a condensarse más. Hasta formar. Las cromatidas. En este caso. Va a ser un cromosoma. Con dos cromatidas. Con dos cromatidas. Porque se había duplicado. En la fase S. La cromatina. El ADN. En el centro. El cromosoma. Tiene una estructura. Que se llama centrómero. Sobre ese centrómero. Está el cinetopor. Son proteínas. Que van a funcionar. Para que sean reconocidas. Por el uso mitótico. Es el lugar. Donde se va a anclar. El uso mitótico. Si no. El uso mitótico. Pues se anclaría. En los brazos. Del cromosoma. Tiene un lugar específico. Ya. Cuspense ahí. Para que luego. Empiece. Cada. Centrosoma. Llevarse. Su cromatida. Hacen una repartición. Una vez que están alineados. En el centro. En su máxima condensación. Metapaz. ¿Qué aplicación tenía la metapaz? El chico les mencioné. ¿Para qué? No, no. Ya. Sí. No. Si no me refiero en la. Digamos. Del punto de vista médico. O sea. ¿Cómo utilizamos? ¿O le sacamos beneficio a una metapaz? Para el cariograma. Para saber la forma y el número de cromosomas. Si tengo un cromosoma de más. Va a salir ahí. Si me falta un cromosoma. Va a salir ahí. Si tengo un cromosoma que tiene un brazo. O sea. O sea. Ha agarrado el brazo de otro cromosoma. Va a salir ahí. Muy bien. Con eso yo. Cariograma. En cariotipo. Ya. Esa es la importancia de la metapaz. En su momento. Ustedes van a ver una metapaz. Van a contar. Un recorte. Y van a poder. Determinar muchas enfermedades genéticas. O genéticas. O escatec. Por ejemplo. En el caso de los chicos que tienen síndrome de Down. Eso es mi vida. Quiere decir que van. En lugar de tener 23 parales. O 46 cromosomas. Van a tener un cromosoma más. Justo va a ser el cromosoma 21. Creo que 47. Luego la anafase. Se van a llevar. Cada centrosoma. Se va a llevar. Su cromátil. Cromátil. ¿Ya? Ahora sí. ¿Sí? El garabato era chico. Todavía no puedo borrar ese garabato. Y luego. Ah, ya. Ya me pasé. Hay una etapa en G1. Que se llama G0. G0 es como, digamos, no. Las células, después de hacer la mitosis. Después de terminar la telofase. No es que inmediatamente empiezan a hacer nuevamente otra mitosis. Se quedan un rato a descansar. Durante la G1. Entra en un G0. La gran mayoría. En el caso de células como las neuronas. Los glóbulos rojos. Células musculares. Se quedan prácticamente en G0 de por vida. Porque llegaron a su máximo desarrollo. ¿No? En el caso de las neuronas, chicos. Son células altamente diferenciadas o especializadas. Y ya llegó a su máximo nivel de desarrollo. Entonces se quedan así en la gente. ¿Por qué más podría ser? Hay etapas en las que les mencionaba, ¿no? Tenemos los telómeros. Voy a entrar en la siguiente diapositiva. Los telómeros. Pero esos se encuentran aquí. Tengo acá mi cromátida. Este es uno. Este es otro. El telómero se encuentra en los extremos. Se marca. ¿Ya? El telómero significa última extrema. Cuando las células se van dividiendo constantemente. Ese telómero se va reduciendo. Hasta que ya no queda nada. Cuando no queda nada. Ya la célula dice. No, ya. Hasta que hemos llegado. Eso es una probabilidad. O sea, es una posibilidad de por qué las neuronas ya no se dividen. Deben tener un agaje de cero. Porque de repente la siguiente división ya significa su muerte. Y como les decía. Es una célula muy especializada. Así que reemplazarla o regenerarla fácilmente también al cuerpo. Mantenerlo le cuesta. Le cuesta. Entonces se conserva. Además, estas células se desarrollan. Digamos, no tengo una neurona, pues, de nivel básico. Con pequeñas conexiones. Conforme lo entrenas, esa neurona tiene la capacidad de, digamos, entre comillas. Neurona a nivel inicial, a nivel primario, a nivel secundario, a nivel universidad. Entre grado, postgrado, 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 ¿ya? Pueden, no. Puede que pierda muchos de sus grados que ha logrado. Es decir, sus ramificaciones. Pero por ahí va a tener una que se va a estar explorando a otra neurona. Para mantener la comunicación. Eso es lo que va a pasar. Ya, ya sucede a nivel neuronal, chicos. Las neuronas tienen conexiones. Por golpes, traumas, esas conexiones se rompen. Se separan. Así, amismalmente. Y por más que quieras, por más que se estén esforzando, no van a lograr unirse. Porque el golpe es lo que está así, ligeramente unido. Se separen drásticamente. Bueno, la migraña te va a irritar, digamos, a nivel de la cabeza. Generas, digamos, sensaciones de dolor. Tienes cierta susceptibilidad. Tienes hiperconexiones. Tienes, para la sensación del dolor, irritación, esta sensibilidad a la luz. Son hiperconexiones. Digamos que estás súper excitado en las conexiones de tus neurones. ¿En qué aspecto? Pues ese va a ser el defecto. Las causas, puede ser, casi siempre es gente. Hay una gran causa que es, bueno, gran parte es genética. Esa de los padres a los hijos. El motivo por el cual se da la migraña, o sea, por qué se generó, no sabría decir. Pero es una, en una persona normal es una respuesta, pues, que estás expuesto a una irritación. Solo que en otros esa respuesta se ha magnificado y son súper sensibles a pequeños cambios. Ah, la hidrocefalia es. Hay ser unas que realizan mal su trabajo. Bueno. Continuemos, tenemos mitosis para... Vamos a tener mitosis. Entonces, teníamos la telofase. Las cromátidas, las cromátidas empiezan a descondensarse. Entonces ya, se empieza a formar cromátida. Bueno, se pasaría de cromátida a cromatina. Cromatina. Simples. Simples. ¿Se acuerdan cuando empezamos G1? Cromatina simples. Ya. Acá estamos nuevamente con cromatina simples. ¿Simples por qué? Porque se separaron en anapaz. Nuevamente estamos simples. Y lo primero que se va a formar va a ser la membrana nuclear. Por eso empezamos con cariosinesis. División del núcleo. Cariosinesis. De un núcleo que estábamos en profase, entre los fases ahora tenemos dos cariosinesis. Y luego va a ser la citocinesis. Al revés no. Primero cariosinesis, luego citocinesis. ¿Empezamos con cariosinesis o quieren hacer una pausa? ¿Empezamos con cariosinesis o quieren hacer una pausa? Puede ser un poquito pesado comparado a mitosis, pero vamos a ir paso a paso ya chicos. Es una pausa de 10 minutos. ¿La condensación de la cromatina es en G2 o en profase? Ya sería en profase Nayeli la condensación de la cromatina. En G2 la cromatina todavía va a estar suelta. Y en la profase, cuando entró ya la fase M, empieza a condensarse. Ya chicos, 10 minutos de pausa. ¡Gracias! 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 Vamos a empezar, chicos. Ahora vamos a entrar a la meiosis. La meiosis, como vimos en el cuadro inicial, no se da en todo el cuerpo, sino se da en ciertas estructuras, las que le decimos gónadas. En nuestro caso, ovario o testículos. En el caso de las plantas, puede ser también en el ovario. En la ploda hay una estructura que se llama ovario. Sí. Y las anteras. Ahí se va a dar también meiosis. ¿Sí, chicos? La meiosis va a tener como objetivo partir de una célula diploide y formar gametos que van a ser haploides. Todos diferentes. Ese es su objetivo. En mitosis, partíamos de una célula diploide y obteníamos células diploides. Iguales siempre. Se da en todo el cuerpo. En este caso, no. Vamos a empezar a una célula diploide y vamos a obtener células haploides. Diferentes. Acá viene, por ejemplo, la pregunta de Piero, nos mencionó acerca de los cromosomas homólogos. Esos cromosomas homólogos vienen a ser o van a ser los cromosomas que nos dieron nuestros padres. En el lóbulo tenemos 23 cromosomas. Y tiene cromosomas. Y en el espermatozoide 23 cromosomas. Ah, ya. Eso es lo que los hace homólogos. Ya, por eso. Si tengo metacéntrico, ¿quién quiere decir metacéntrico? ¿Qué significa que tiene brazo P y brazo Q? Ya. Bien. Bueno, este va a ser el cromosoma metacéntrico. Metacéntrico significa que tiene el brazo P y el brazo Q iguales. Brazo P va a ser la parte de arriba y brazo Q la parte de abajo. Metacéntrico. Brazo P y brazo Q son iguales. Ahí tenemos submetacéntrico. El brazo P es un poco menor que el brazo Q. Submetacéntrico. En el acrocéntrico no hay brazo P. No, no, sí hay brazo P. Pero es mucho más menor el brazo P que el brazo Q. No existe brazo P. No hay brazo P. No hay brazo P. P es igual a cero. Esas son las formas de los cromosomas. En nuestro caso no tenemos telocéntrico. Los humanos no tenemos cromosoma telocéntrico. Los homólogos, diábalos. Si tienes un metacéntrico y tiene una determinada longitud, tanto el cromosoma que te dio mamá como el que te dio papá, los homólogos van a ser de la misma forma y del mismo tamaño. Esos son los cromosomas. Y no solo por forma, sino que... ¿Qué se encuentra en el ADN, chicos? Escuché. ¿En el ADN qué se encuentra? La base nitrógena. Las bases nitrógenas que van a formar. En los cromosomas homólogos se encuentran los genes. Es decir, el gen del color de tu cabello se va a encontrar en los cromosomas homólogos. El cromosoma es mamá y de papá. El gen forma del ojo. Como es el cromosoma homólogo. Por ejemplo, el cromosoma homólogo número uno van a tener cierto tamaño. Morfológicamente van a ser iguales. Y van a tener ambos en sus cromosomas, en su formación, el gen. Como decían, para color de cabello, forma de ojo, tipo de sangre. Ahí se encuentra en los cromosomas homólogos. Digámonos, ejemplo nada más. Par uno, vamos a tener gen color de cabello. Par dos, vamos a tener gen forma de ojo. Par tres, forma de los dedos. Par cuatro, digamos, tipo de sangre. Estoy hablando solamente de forma general, lo que es un gen. En los genes, vamos a tener, para adelantar lo que es genética, los alelos. Por ejemplo, tu papá es rubio y tu mamá tiene el cabello negro. Y tú naciste con el cabello negro. Significa, significa que tienes en el cromosoma homólogo para el color del cabello, el alelo rubio y el alelo negro. Pero se encuentran en el gen, en el cromosoma homólogo. El cromosoma homólogo va a tener misma forma, mismo tamaño, pero va a contener también el mismo gen. ¿No chicos? El mismo gen. Entonces, ya que ya se familiarizan con el cromosoma homólogo, los cromosomas homólogos. Vamos a retroceder, estaba acá un par de diapositivas atrás, para que me dé que... Vamos. Vamos. Ya. Ya. Este es el carotipo, chicos. Este es el carotipo. Me voy a remarcar, chicos, el carotipo. Tenemos los 23 pares, los 23 pares, en este caso está mostrando para un varón y para una mujer. Tenemos ahí los 23 pares de colores, rosado y celeste. Vamos a asumir que el rosado nos dio mamá, y el celeste nos dio papá. Este es un cromosoma homólogo. Ese es otro cromosoma homólogo. ¿Ya? Esos son los cromosomas homólogos. Ahí, misma forma, va a tener... Misma... O sea, misma forma con que responden, ¿no? Si es telocéntrico, metacéntrico, acéntrico, acéntrico. Y ahí se va a encontrar el mismo gen. Ya los alegros es otra historia, pero se encuentra el mismo gen. Eso nos convierte en cromosomas homólogos. Nosotros estamos formados por cromosomas homólogos. En el caso de los varones, en el par 23 no son homólogos. En el caso de las mujeres, sí. ¿Verdad? Cromosoma X e Y. ¿Quiénes son las pseudomólogas? Por así decirlo, pero no. En cambio, las mujeres... van a ser cromosomas. Igual van a participar esos cromosomas, ¿no? En la meiosis. ¿Ahora sí les quedo claro? Eso es lo que nos convierte en diploides. Diploides. Si solamente hubiera media carga, sería haploides. Y eso es lo que vamos a formar en la meiosis. Haploides. ¿No? ¿Sí? Ya. ¿No bloqueé? Ya. Núcleo interfácil. Es un núcleo que se forme en el interfase. Nada de grupo. Ya, chicos. Acá tenemos la meiosis. La meiosis va a tener dos etapas. Meiosis 1 y meiosis 2. Si hay meiosis 1, va a tener sus etapas. Profase, metafase, anafase, telofase 1. Y meiosis 2 va a tener profase, metafase, anafase, telofase 2. ¿Sí? ¿Sí? Ya. En la meiosis 1 vamos a tener la profase, que va a ser la más importante de toda la meiosis. Y digamos que es la más larga. Estos también vienen de interfase. Interfase. ¿Se acuerdan cómo empezamos la interfase? Cromatina simple. Llegamos en G1. Sería cromatina simple. Creció. Llegamos a S. Se duplicó el ADN. Al terminar S ya no tenemos cromatina simple, sino cromatina doble. G2. Creció un poquito más. Y en este caso vamos a entrar a meiosis. ¿Ya? Tenemos cromatina doble. La etapa más larga y más importante en la meiosis va a ser la profase 1. Tenemos las cromatinas que empiezan a condensarse, van a formar cromátidas, y esta profase 1 va a estar formada pues por cinco etapas. Leptonema o leptoteno, va a encontrar ambos leptonema o leptoteno. Cigonema o cigoteno, paquinema o paquiteno, diplonema o diploteno, diacinesis. Ahí sí se mantiene diacinesis. La cromatina, en este caso, en la profase 1, el leptonema, va a buscar esa cromatina que se ha duplicado, ya no es simple, si no es doble, va a buscar a su cromosoma homólogo. Va a buscar. En este caso, todas las cromatinas van a estar bien unidas en el leptonema o leptoteno. Lepto significa delgado, fin. Las cromatinas recién empiezan a condensarse y se agrupan todas. Están todavía agrupadas, están súper enrolladas. A eso se le dice buqueta. Todas las cromatinas están unidas así, digamos, por un eje. Por eso se llama buqueta. Ese es el leptonema. Recién es cromatina, tengo núcleo, e ingresamos a cigonema o cigoteno. En este caso, chicos, en cigonema o cigoteno, los cromosomas homólogos ahora sí ya están más condensados, ya necesitamos unos ya prácticamente cromosomas homólogos. En el caso, vamos a definirlo así. Verde, vamos a decir que es el cromosoma que nos dio mamá, rojo el que nos dio mamá. Ellos se van a buscar, los homólogos, se van a buscar. El número 1, el número 2, así hasta el número 21. El número 23 también se va a unir en el caso de los varones, pero solamente es un, en los varones va a ser trámite. En las mujeres sí va a haber este, lo que vamos a explicar ahorita qué va a pasar. En cigonema se buscan los cromosomas homólogos, ya están más condensados. Los centrosomas o centriolos que se encuentran aquí, igual que en profases, va a irse hacia dónde? A los polos. Ellos van a hacer, eso es su trabajo de ellos. En paquinema vemos que se empieza a desintegrar el núcleo. En paquinema o paquitena, se desintegra el núcleo. Los cromosomas homólogos ya se encontraron, ya se encontraron. Y ahí menciona algo, crossing over. Crossing over en español, o en español, se llama recombinación genética. recombinación genética. Resulta que en el cigonema, los cromosomas homólogos cuando se unieron, formaron lo que se llama el complejo sinaptonémico. Se dice sinapsis. Voy a ponerlo por acá. Este es un cromosoma. Otro color. Este es otro cromosoma. Entre ellos van a formar el complejo sinaptonémico. Van a formar el complejo sinaptonémico. Eso es sencillo, en el mismo. Así se van a unir todos los cromosomas homólogos. Todos se van a reconocer, se van a unir con el complejo sinaptonémico. Ya están los cromosomas homólogos apareados. Luego entran a paquinema o paquiteno. Ahí se va a dar el crossing over, también conocido como recombinación genética. Ese nombre, ¿qué les dice? Van a recombinar, van a combinar. Van a combinar genes. Les decía acá, chicos. ¿Cuál va a la tarde? 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 Ya, chicos. Ya, chicos, ya. Vamos. No se distraigan. No se distraigan. Tengo el complejo sinaptónémico. Tengo los cromosomas homólogos. Les decía, en este segmento, chicos, en este segmento de la cromátida, cromátida, tengo genes. Igual acá. Tengo genes. En la misma habitación del gen se encuentran alelos. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Por ejemplo, ¿no? Si fuera una persona que tuviera el cabello rubio, sí o sí, los alelos ahí van a ser iguales. Si fuera una persona que tuviera el cabello negro, pero su mamá es rubia y su papá tiene el cabello negro, es probable que ahí tengale los diferentes. Menciono eso porque en cigoteno se van a alinear los cromosomos, pero en paquinema estos cromosomas saben que va a pasar algo inevitable. De lo que eran dos N se van a convertir en N. Significa que se van a separar. Se van a separar. Entonces ellos están viviendo un drama. Va a ser la última vez que se van a ver. Después de estar tanto tiempo juntos, la última vez que se van a ver. Entran al paquinema y deciden abrazarse. Se abrazan. ¿Ya? Se van a abrazar. Y este es un abrazo tan fuerte y para que no se olviden deciden, ¿no sabes qué? Yo me voy a llevar algo tuyo de recuerdo y te voy a dar algo mío de recuerdo para que no me olvides. Eso se llama crocinoven, ¿ya chicos? Eso se llama crocinoven. Se abrazan. Ya, así se van a abrazar. Ahí se da la recombinación genética. Después, el diplonema. Después de que se abrazan, pues ya tienen que separarse. Van a estar todos los abrazados. Eso que dijo acá chicos, es lo que se da en Paquiteno, recombinación genética. Se abrazan y deciden intercambiar segmentos de cromátida. Como les decía, en las cromátidas hay alelos, información de genes. Si son iguales es un tipo de alelos, pero si son diferentes. El alelo se encuentra en cada cromuzón. El alelo es una opción para el qué? Es decir, digamos que esa crománsula 1 en esa cromátida se encuentra el gen color de cabello. Pero es que tu mamá es rube y tu papá tiene el cabello negro. Hay dos tipos de alelos. Ellos van a intercambiar eso. Lo que después del círculo es lo que se da en el próximo. A ver, finalmente se separan para tener acá un cortito. Un ratito de corresponde por el chat. Pero en el próximo va a haber intercambiado. Sí, Gabriel, en el próximo va a intercambiar sus cromátidas. Obviamente ahí se va a llevar y va a dejar alelos, que son genes. esto es lo que pasa en Diplonema. Así quedaría, chicos. Cada uno tiene un segmento de la cromátida del otro. Ahí vamos a empezar. Vamos a ver poco a poco cada cromátida. Lo voy a marcar con negro. Todavía sigue el complejo de la cromátida, pero miren. Lo que voy a hacer con negro acá grande es un cromosoma. Este es un cromosoma ya recombinado. Es un cromosoma con cuántas cromátidas. Está en X. Hay dos cromátidas. Hay dos cromátidas, ¿ya? ¿Esas cromátidas serán iguales? Genéticamente, genéticamente. Ya no. Ya no, chicos. Miren, tenemos a un lado, lo voy a marcar, una cromátida que es todo rojo y al otro lado tengo una cromátida que tiene segmentos azules. Al otro cromosoma homólogo, igual lo vamos a remarcar con negro, ¿cuántas cromátidas tiene? Exacto. ¿Serán iguales? ¿Cuántas cromátidas iguales hay ahí? Ni una. Ni una es igual. Tengo cuatro cromátidas diferentes. Ahora, vamos a regresar a cigonema, cuando se formó la sinapsis, el complejo sinaptonémico. Ya, vamos a regresar. Lo voy a marcar acá. En el rojo, chicos, ¿cuántas cromátidas tienen? ¿Esas cromátidas son iguales o diferentes? Iguales. En el azul, en el azul, también son iguales. ¿Cuántos tipos de cromátidas hay acá? Solo dos. En cambio, en el, ya hay diplonema, ¿cuántas hay? Ya. Así es como se diferencian las cromátidas. Ahora, eso lo vas a hacer por cada cromosoma. Son 23 pares. La combinación de la combinación de la combinación de la combinación hace que haya una infinidad de combinaciones para formar gametos. Es decir, en el caso de la mujer creo que tiene 40.000 o dos ciclos. No maduran todos, pero todos van a ser diferentes. En el caso de los varones, pues más o menos se producen 30, 200 millones por día. Millones. Y más o menos tenemos, pues, la esperanza, ¿cuánto es la esperanza de vida? Digo acá en Perú. La esperanza de vida. Vamos a poner 70 años. ¿70 años? Pues ahí me queda poco. Ya, ¿pero acá? ¿70? Ya me queda poco, Andrea. Ya, igual. Cada, mira, más o menos 200 millones, vamos a poner 200 millones por día. Vamos a poner 200 millones por día. Un año son 365 por 200 millones. ¿Cuántos espermato se produce al año? 200 millones diario por 365 días al año. ¿Cuántos espermato se produce? Y más o menos ponle, pues, que sea 60 años de vida perda. Ya. Todos ellos van a ser diferentes. Ya. Todos van a ser diferentes. ¿Ya, chicos? Eso, eso es lo que, la importancia de la meiosis. Se va a formar gametos diferentes. ¿Se acuerdan? Heterotipos. Van a ser diferentes. Acá es donde hay diferencias. ¿Ya? Es el diplonema, se separa, se distanciaron después de que se abrazaron los cromosomas. La evidencia es que el quiasma queda una marca, algo así como esto, que es el quiasma queda la marca que se abrazaron, que intercambiaron cromatina. Y luego entran a la diacinesis. Ya se separa, con eso termina la profase. Ahí terminamos la profase. Y le vamos a entrar por allá. Preguntas hasta acá, chicos. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Se abrazan, intercambios, se llevan un recuerdo cada uno. En el curso de nueva recombinación genética. En este caso, chicos, en la meiosis, en la profase, es lo más importante. ¿Ya? Profase 1, no hay que olvidar, profase 1. Es la etapa más importante de la meiosis. ¿Por qué? Porque, la recombinación, la variabilidad. Tenía dos tipos de cromatinas, de cromatidas, disculpen, dos tipos de cromatidas, y ahora tengo cuatro. Diferentes. Ya se diferenciaron. ¿Sí? Dentro de la profase, lo más importante va a ser paquinema, chicos. Paquinema. ¿Ya? Ahí se da la recombinación genética. Próximo vez. Recominación genética. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Se despiden. Queda la evidencia de que se abrazaron, que se habían llevado un subrecuerdo en el diplonema. Siguen todavía pariados los cromosomas homólogos. Siguen apareados. Me olvide mencionar. A eso también se le dice tetradas. Desde que se parean, los cromosomas homólogos se le dicen tetradas. Se dice tetradas porque hay cuatro cromatidas. ¿Ya? Cuatro cromatidas. Ya finalmente ya no hay núcleos, diacinesis. Con eso ya vamos a empezar ya a hacer la siguiente etapa que es la metafase. Acá no va a haber una prometafase. Todo eso se dio acá durante la profase. La metafase va a ser muy similar a la mitóloga. El uso mitótico, el uso mitótico va a ser igual, se va a unir al cinetocoro de los cromosomas homólogos. Al cinetocoro de los cromosomas homólogos. En este caso, chicos, lo que sí va a haber es esto. Doble placa ecuatorial. Porque se han alineado en el centro los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos. ¿Ya? Y va a pasar igual que en mitosis, ¿no? Se alinean. Una vez que están alineados, ¿qué va a pasar? Van a estar jalando. En este caso, chicos, lo que se van a separar van a ser los cromosomas homólogos. Eso ya va a ser anafase. Los cromosomas homólogos se han separado y vemos ahí, chicos, los cromosomas son diferentes, ¿se dan cuenta? Las cromátidas se han separado. Las cromátidas son diferentes, se han separado. Esa es anafase. En este caso, se ha reducido el número de cromosomas. Se ha reducido el número de cromosomas. Ahí está. ¿Cuántos cromosomas tenemos en profase solamente con el gráfico? Cuatro. ¿Ya? Cuatro cromosomas. En metafase también hay cuatro cromosomas. En anafase se separan los cromosomas homólogos. Tengo cuatro cromosomas. ¿Ok? Ahí estamos bien. Después de la anafase sigue la telofase. Se va a formar brevemente un núcleo solamente como esquema que se va a formar definitivamente una especie de caducinesis y luego a ver citocinesis. Ahora aquí, chicos, ¿cuántos cromosomas hay? Dos cromosomas. Solo dos cromosomas. Tenía cuatro cromosomas. ¿Sí? Empecé con cuatro cromosomas. Ahora tengo dos cromosomas. No estoy preguntando a traumatia, solamente cromosomas. ¿Ya? A eso se le llama meiosis reduccional. Se ha reducido el número de cromosomas. ¿Cromosomas? ¿Ya? Ya. Acá tenemos el cromosoma homólogo. ¿Ya? Estos que están unidos todavía por el complejo sinaptonémico tengan alpase los cromosomas homólogos que separan. Los cromosomas homólogos. Cada uno se va a un lado. Tenía cuatro que se separaron. Dos arriba, dos abajo. Y ahí se formó nuevamente un brevemente un núcleo. Y luego, chicos, ¿qué pasó? Las células se dividieron. Tenía dos cromosomas que se fueron arriba. Voy a ir para acá en la fase. Formaron su propio núcleo. Igual los que se fueron abajo. ¿Ya? Me quedan solamente dos cromosomas. Ya no es una célula con cuatro cromosomas, sino con dos cromosomas. ¿Sí? Se ha reducido el número de cromosomas. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene un humano? Veintitrés pares. Acá ya pasa de veintitrés pares. Cada célula va a pasar a veintitrés unidades. Es lo que pasa. Tengo acá dos pares y ahora solo tengo un par. Se ha reducido. Por eso se llama reduccional. ¿Sí? Otras. Alex. Alexander. Se ha reducido el número de cromosomas. Meiosis reduccional. Con telofase 1 termina meiosis 1. Meiosis 1. Vamos a entrar a un breve periodo que se llama intercinesia. Cada célula digamos me quedó un centriolo o un centrosoma en cada célula. En intercinesia ese centrosoma se va a duplicar. ¿Cómo? Sí. El centriolo se encuentra dentro del centrosoma. ¿Sí? 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 Vamos a entrar a medio punto en intercinesia. Se duplica en los centriolos. Se va a duplicar porque tiene nuevamente que separar lo que queda. Hemos separado cromosomas nada más chicos. Cromosomas homólogos. Meiosis 1. Meiosis 2. Vamos a centrarnos solamente en la célula de arriba. Chicos. En la célula de arriba. La célula de abajo va a ser tal cual en la célula de arriba. En la célula de arriba tengo dos cromosomas. Dos cromosomas nada más. Acá están los centriolos que se han duplicado. Pro fase 2. Ahí podría haber una pro metafase. Vamos a verlo. Para que llegue a la metafase ¿qué hacen los centrosomas? Se van a ir a los polvos. ¿Y qué van a alinear? ¿A quién? ¿Y con el uso traumático a quién alinean en el centro? A los cromosomas. A los cromosomas. Ya. Eso ya es metafase. Ya hay metafase. Los centrionos con los centrosomas van a alinear a los cromosomas en el centro. Tenemos una placa ecuatorial simple. Simple. ¿Cuántos cromosomas hay ahí? Cuatro. ¿Cuántas cromatías hay ahí? Cuatro. ¿Sí? Cuatro. Después de la metafase tengo dos cromosomas. Se van a separar estas cromátidas. Siguen siendo hermanas solo que son diferentes. ¿Ya? Son diferentes. En la anafase se separan las cromátidas hermanas pero ellas son diferentes. Ya sabemos por qué se separan diferentes. Se separan en la anafase luego va a haber una cariosinesis y luego una citoacidez. Acá chicos yo tengo dos cromosomas ¿Cuántas cromatías? En telopasco. 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 En esta celular. Ambos. ¿Cuántas cromosomas hay? No. En la celular son los que están acá. Dos cromosomas. ¿Y cuántas cromatidas? Dos. Dos tal cual. Como cuando empezamos G1 cromatidas que luego se van a volver cromatinas simples. ¿Ya? Así obtenemos. Acá tengo dos cromatidas dos cromosomas en esta célula. Acá cuántos cromosomas tengo. Y finalmente tengo solamente dos. Diploide ahora es haploide. En este caso chicos yo empecé la profase 1 o la meiosis. Dijo que la meiosis 2 empecé la meiosis 2 ya con dos cromosomas nada más solo dos cromosomas. Lo único que hice fue repartir las cromatidas para terminar igual con dos cromosomas solo que con una croma. Por eso que esta meiosis se le llama ecuacional. Ecuacional. En cambio la meiosis 1 es reduccional. Empecé con cuatro cromosomas terminé con dos cromosomas. En cambio meiosis 2 empecé con dos terminé con dos. Tal cual una mitosis. Tal cual es una mitosis. La meiosis 2. En cambio la meiosis 1 no. Y lo mismo va a ser la célula de abajo. Por lo tanto de de una célula que empezó la meiosis en general obtengo cuatro. Eso es lo que va a pasar. De una célula que empecé la meiosis en general obtengo cuatro. Preguntas chicos. ¿Virtual chicos? Preguntas. ¿En telofase 2? Ya. No. En la telofase 1 hay dos cromosomas pero hay cuatro cromátidas. Lo único que se hizo fue reducir el número de cromosomas. El número de cromosomas se reduce. ¿Preguntas? ¿Me quedó claro la meiosis? ¿Preguntas? 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 ¿Preguntas acá? Ya. Sí. Eso que está acá en la fase se agruparon. Esas son las cariosinesas. Se agruparon para que luego la célula se divide y cada uno va a tener su plomo. Haciendo su repartición de cromosomas. En la fase tenemos todavía cuatro cromosomas en toda la célula. solo que se separaron los cromosomas homólogos. Se separaron. Entre los fase 1 esos cromosomas homólogos que se separaron cada uno se agrupó. Uno y acá el otro. Se agruparon. Y los de abajo también. Cariosinesas y luego las circunstancias. Ah. Se descondensa ligeramente. Se descondensa ligeramente. Nada más. Después se prepara la intercinesia y nuevamente se va a condensar en parte del proceso y se va a entrar en la meiosis ecuacional. Me preguntaron hace un rato me preguntaron hace un rato es que me había preguntado ¿Qué quiere decir con reduccional? Acá vemos cómo se ha reducido el número de cromosomas. Empezamos con cuatro cromosomas y al final obtenemos células con dos cromosomas. En este caso es un ejemplo es un ejemplo pero si tuviéramos los veintitrés cromosomas sería igual. Los veintitrés pares. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué es una consulta? ¿Entre los pasos uno se reorganiza el núcleo? Bueno. En realidad no hay una reorganización entre los pasos uno. No sé. Es solamente de manera didáctica. No hay una cariocinesis propiamente dicho porque no tendría digamos sentido formar núcleo y luego desorganizar el núcleo. Que se pase prácticamente por decimos por default. Bueno, automática. Sí, gracias. Y ya. Tenemos o sea, vamos a ver todo esto. Tenemos nuestro núcleo de nuestra fase que va a desintegrar y en la telofase se forman dos núcleos. Empecé con uno y ahora tengo dos hacemos que sea dividido el núcleo. Pero se han formado dos núcleos independientemente. ¿Ya? Sí, la envoltura nuclear sería el núcleo, Rafael. Bueno, la membrana nuclear. Ahora vamos a ver lo que es la gametogenesis, ¿Ya? Formación de gametos. Resulta que sí se da meiosis para formar gametos, pero no es tan, no termina ahí. Hay unos procesos más que se llaman maduración, diferenciación, para que se formen los gametos. Empezamos con una célula diploide, va a ser una mitosis, en el caso de la hematogénesis, y va a formar una espermato la hematogonia tipo A. Esa hematogonia va a ser varias mitosis, ¿No? Y va a formar la espermato en la hematogonia tipo B. Estos van a madurar y van a formar los espermatozitos. Es una maduración, vamos a hacer un besito, también por una mitosis. Y estos van a ser los que ingresan a meiosis. Entran a una profase larga, 22 días, y seguidamente completan la rapidez. La meiosis. CGP. Célula germinal genótica. Estos enfermatozitos, la meiosis 1, obviamente nos toma 22 días de maduración, solo que a lo largo del testículo, de los testículos hay los túbulos siminíferos. Están enrollados a las zonas en las que empezaron día 22, bueno, digamos en el calendario, día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, hasta el 22. Los que empezaron hace 22 días ya están madurando. El siguiente día de manera constante para tener siempre producción de gameta. los espermatozitos van a entrar en la tracción larga de 22 días y seguidamente completa con rapidez la meiosis 1. Meiosis 1, ¿con qué otro nombre se conoce ya? Reducción. Tengo 2N, ahora tengo el meiosis 1. El espermatozito 2 va a entrar a meiosis 2. después de, ¿con qué otro nombre se conocía la meiosis 2? Ecuación. Empiezo con N, tengo células G. Se va a formar la espermatoz. La espermatoz necesita madurar. Eso se llama espermiofénesis. Ahí se forman los espermatozoitos. Le va a tener que crecer el flagelo y ya es un gameto ya pillado. Ese es en el caso de los espermatozoides. En el caso de la homogénesis, ¿no? Es que acá se van a formar mogocitos. En realidad no se forma uno. Se forman mogocitos. Tenemos la célula femenina primordial, el covitilino, ¿no? Estos van a migrar a la zona gonadal, hasta la célula, ¿no? más o menos en su sexta semana. En su séptima semana comienza la diferenciación sexual en la homogónia. Va a ser una mitosis, va a tener una homogónia, van a hacer replicación. en el quinto mes, quinto mes, quinto mes, se van a formar células planas y se van a formar el ovocito uno. Que se queda en profase uno. Y se va a dar el nacimiento. ¿Qué quiere decir? ¿El nacimiento de quién? Lo que sucede, chicos, que en las mujeres la meiosis se da mientras están formándose en el vientre. Mientras se da en el vientre empiezan a formar sus ovocitos como chicas. Nacen ya con una cantidad de ovocitos que se hizo durante su formación en el vientre. Más o menos entre sesenta 600.000 a 800.000 folículos primordiales. Esa es la después del nacimiento. Tenemos el ovocito uno más la célula folicular plana. La meiosis se detiene hasta la pubertad y finalmente el folículo primordial de seiscientos mil me queda cuarenta mil. Finalmente. De cinco a diez folículos primordiales uno continúa con el desarrollo folicular. Entonces se va reduciendo la cantidad de ovocitos. Tenemos la zona folicular pública y la zona pelúcida. Esos van van a ser formados por ovocitos que de los seiscientos mil fueron a formar parte de esa estructura. Finalmente tenemos el ovocito uno en diplonema. ¿Se acuerdan que pasaba en diplonema? De la profase uno. Seguimos en profase uno. Claro, quedan los quiasmes. Profase uno leptoteno, leptonema, cigonema, cigoteno, paquiteno, de A y diploteno. Hay una nevoteña para lo anterior. No, 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 antes de avanzar. Le sigo la paquita día a día le de leptoteno o leptoteno. Cigo de cigoteno, cigoteno, o cigonema, ¿ya? A paqui, o paquita, paquiteno, que es la más importante dentro de la profase uno. Diplonema, en este caso, acá, y diacines. Es una forma de recordar. El orden. En leptonemo, en leptoteno se forma el buquete, siendo delgadas, las cromatinas, siguen siendo cromatinas. En cigoteno se forma la sinapsis. Paquinemo, paquiteno, crossing over. Diplonema o diploteno. Se queda evidencia en crossing over los quiasmes. Es evidencia de que hubo un cruzamiento. Y ya diacinesis se separan ligeramente los plongosomas homólogos y se preparan para entrar a metafase dos. Metafase uno. Entonces, acá menciona diplonema uno. Es seguimos en profase uno. Ya hubo crossing over. Es la evidencia, pero seguimos en profase uno. Luego ya tenemos acá el lobocito. Célula de la granulosa. Tenemos células de la teca. Todos estos necesarios para la formación del lobocito. Y también van a interferir o van a funcionar durante la madurez cuando empieza el ciclo menstrual de la mujer. Gracias a las hormonas, por ejemplo, la hormona luteinizante y en presencia de colesterol se van a formar andrógenos que va a inducir a la hormona folículo estimulante que va a formar la aromataza que va a formar estrógenos. Todos estos van a ayudar a la maduración del ovocito. Van a inducir que madure el ovocito. Finalmente se forma el folículo de grau. Desde 10 a 12 horas antes de la ovulación se reanuda la meiosis. Se reanuda la meiosis. Y ocurre gracias al pico de la secreción de la hormona luteinizante. La meiosis se detiene 3 horas antes de la ovulación en metafase 2. La meiosis solamente se completa solamente o solo se completa si el lobocito ovocito 2 en metafase 2 es fecundado. Caso contrario se degenera 24 horas después de la ovulación. Es decir, cuando hay fecundación está penetrando el espermatozoide en el ovocito que se encuentra en metafase 2. O sea que no se termina su meiosis. Después de la metafase 2 que sigue. acá en la fase 2. Ahí se van a separar los cromos, las cromátidas hermanas. Significa que acá las cromátidas hermanas no son separadas. Este cromosoma entero con sus dos cromátidas. cromosoma se da la fecundación. Las cromátidas se separan. Ya tengo ya la fase 2. Digo, vamos a tenerlo fase 2. Ahí voy a tener ya la fecundación. Caso contrario se degenera 24 horas después de la ovulación. Como no fue fecundado ese ovocito secundario en metafase 2 empieza a degenerar. Eso es lo que va a pasar. No sé si les quedó esta parte un poco clara. En el caso de una mujer ¿cuánto tiempo durará la meiosis? Bueno, la meiosis es más temprana. 13 14 15 años y la más digamos la que más extensa pues 40 50 hasta 60 años. porque se acabaron se acabó el stock de ovocitos. Se acaban más o menos entre los 40 50 años porque nacen ustedes con un número determinado más o menos estos 40 mil y en el camino de 40 mil van a formar parte de la lúcida van a sumándose más o menos imagina que es regular puede ser de 12 a 13 periodos al año empiezas a los 13 años si no has tenido hijos pues te va a durar más o menos hasta los 40 45 años esa es la cantidad de ovocitos que vas a generar es un número limitado su meiosis empieza pues desde la gestación desde la sexta semana gestación ya está empezando la meiosis el mes y medio en el quinto mes se detiene un poco se detiene estamos hablando de meiosis todavía profase uno la meiosis se detiene hasta la pubertad ahí es cuando se activa ya me queda 40.000 40.000 folículos y de esos 40.000 5 a 10 van a formar pues va a intervienen el desarrollo folicular o sea de 40.000 me quedan 4.000 en el peor de los casos y después van a ser activados por las hormonas en este caso por los estrógenos van a ser activados esa maduración de 10 a 12 horas entre el día si es que tienes un ciclo de 28 días entre el día 13 o día 14 se activa si después de madurar llegar hasta metafase 2 no es fecundado es degradado no se forma un óvulo recién va a ser un óvulo cuando es fecundado hay completas sumellosis mientras tanto está en metafase es decir a partir de esa célula se van a formar entre comillas 2 más porque ahí también va a haber algo que se llama degeneración chicos preguntas tiempo hay tiempo quieres refrescarte un poco si vaya nada de esto de la formación de gametos tiene que ver bastante con la reproducción específicamente con la reproducción sexual pero tenemos aparte de la reproducción sexual la asexual ambos mecanismos son válidos ambos mecanismos tienen sus contras por ejemplo la asexual intervino entre los progenitor sin gameto sin variabilidad genética por lo general muchos descendientes es decir a partir de un individuo se puede obtener imagínense que se tengan reproducción sexual te vas a un lugar y tienes un montón de tipos igualitos todos igualitos ya pero esa es una ventaja para muchos organismos no necesitan buscar una pareja para poder multiplicar bueno reproducir sin variabilidad algunos tienen mecanismos de mutación y algunos no necesitan tanta variabilidad porque están adaptados a un ambiente específico o su forma de vivir ligeramente flexible pero si le cambiaran drásticamente su ambiente prácticamente eliminarías a todos esa es una desventaja la ventaja es que obtienes varios y muchos de ellos pueden irse a otras áreas donde les vaya muy bien esa es una ventaja en reproducción sexual intervienen dos progenitores hay formación de gametos producto de que se producían los gametos meiosis eso obviamente si hay meiosis variabilidad genética por lo general por lo general entonces vamos a ver un ejemplo de reproducción asexual la famosa visión binaria transversal o división binaria o bipartición esto se va a dar en bacterias se duplica ADN el ADN se va a repartir se forma el septo otra vique otra vique transversal y obtengo dos células simplemente se replicó el ADN y de origen al que se separa ese fue un tabique transversal y ya tengo dos células estas dos células van a ser iguales ¿por qué es lo que me menciona la reproducción asexual sin gametos sin variabilidad en el caso de bacterias tiene su mecanismo para que tengan variabilidad por ejemplo conjugación transducción o transformación conjugación entre bacterias intercambian plásmido dicen ya esto no la tengo pasa así así y eso ya es un ADN extra que lo van a integrar a su ADN circular y ya ha variado ya es diferente conjugación cuando interviene el plásmido y el filisexual esa es conjugación el filisexual luego tenemos transducción cuando interviene un virus un bacterio que aguó se introduce su fenoma no logra que la bacteria es ciclo lítico sino ciclo lisogénico se integra al ADN y la bacteria ya tiene un ADN extra y luego al hacer bipartición nuevamente visión binaria tiene dos células con ADN diferentes bueno van a ser dos células con ADN diferente a la próxima bueno a la próxima diferente luego la transformación pues las bacterias cogen toman ADN que se encuentra pues en su entorno una batalla de bacterias y todas liberan su ADN y está como que pasa una guerra y le encuentras ahí un brazo una pierna no sé y te lo empiezas a integrar para que te dé alguna una ventaja ellos lo hacen igual esto puede servirme lo integra su ADN esa es la forma que ellos tienen su variabilidad luego chicos tenemos la fisión binaria o longitudinal en este caso la euglena este es un eucariota simplemente va a ser una mitosis va a ser una mitosis cariosinesis citocinesis mitosis ya ese no creo en gemación va a ser igual también es asexual es una mitosis cariosinesis citocinesis reproducción sexual me dice sin variabilidad por lo tanto las células hijas o las células hijas que se han formado van a ser iguales lo mismo pasa con una hidra lo mismo pasa con el porífero van a tener pequeños segmentos pequeñas yemas que están formando esto va a dar otro individuo que va a ser idéntico en este caso estos últimos son pluricelulares la hidra y el porífero son pluricelulares forman pequeñas yemas y a partir de eso va a dar un nuevo individuo si la lombriz es anillada si la puedes partir a una lombriz y se van generar si también hay un platermito que se llama dupeste si un día vas a los pantanos de villa con tu hígado hígado crudo de pollo y te lo haces en un al rato le usan los platermitos tomas uno lo partes en dos esperas un tiempo se va no esos son nematodos ellos tienen reproducción sexual en este caso también hasta platermito por ejemplo pueden relacionarlo son entre comillas las primeras formas de animales su desarrollo histológico es no es tan desarrollado no es tan desarrollado en el caso de los anelios si ya hay un poco más de desarrollo pero tienen todavía conservan ese mecanismo de poder digamos tener una reproducción asexual partiéndolos porque pueden regenerar luego tenemos lo que se llama esporulación también va a ser reproducción asexual dentro del hongo se va a formar una espora vamos a tener un núcleo que ese núcleo va a ser división 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 y división va a formar esporas esas esporas luego dentro de esa célula van a formar pequeñas membranas y se van a hacer cada espora cuando llegue a un punto donde sea óptimo va a desarrollarse en un momento pero todos van a ser iguales no necesito de otro individuo solito hizo su su reproducción asexual se llama espora porque el núcleo empieza a ser división nuclear división nuclear división nuclear división nuclear es como una mitosis pero sin división celular sin citocinesia ya la espora cuando se desarrolla va a generar por lo que se llama hiposides lo mismo pasa en los musgos en los musgos se van a formar esporas estas esporas van a dar origen a a un organismo ploide en ese caso estas esporas van a ser producto de una mellosa pero no hay fecundación no hay fecundación ya acá te explico este viene a ser una briofita es una de las primeras plantas que apareció en la tierra una de las primeras por no decir la primera en este organismo lo que va a predominar va a ser el gametofito este es un organismo haploide dentro de él en el gametofito se van a formar pequeñas estructuras que se llaman anteridios y arquegonios donde se va a formar pues entre comillas un gameto ahí se va a dar una reproducción sexual se van a fusionar y va a formar el esporofito este es diploide este esporofito va a formar la cápsula y en la cápsula se va a dar la mellosis con esta mellosis voy a hacer que células diploides se conviertan en haploides pero ahí no hay reproducción sexual simplemente formo gametos por así decirlo gametos estos van a ser liberados y cada gameto va a dar origen a un individuo después de que no hay reproducción sexual cada gameto va a dar origen a un individuo y ese gameto en este caso el protonema se va a convertir en el gametofito eso es lo que pasa entonces acá no hay reproducción sexual en la formación de esporas lo mismo va a pasar en los helechos se forman esporas en el zoro el zoro va a equivaler a esta cápsula solo que ahí no predomina el gametofito sino el esporofito en este caso chicos imagínense en nuestro caso que un bobosito se empieza a desarrollar y origina un individuo solamente un bobosito bueno ya que cambia de nombre origina un individuo o un espermatozoide sin necesidad de se ocultar a un bobosito un espermatozoide solo hace su mitosis 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 y origina un individuo en el caso de los varones por más o menos son 20 millones por mililitro dependiendo de cada varón pues puede ser 4, 5, 6 mililitros que puede producir ahí va a haber cada uno solamente como ejemplo va a formar un individuo eso es lo que aplican ellos un gameto que sea formado por meiosis origina un individuo acá está lo que usted mencionaba es de igual forma en los soros van formando las esporas por millón esas esporas no son fecundadas simplemente se disfrazan donde caen las esporas hacen mitosis y desarrollan un individuo ese individuo se va a llamar protal dentro de él se va a formar anterozoide y anterino ellos van a ser digamos las células o estructuras sexuales aquí sí va a haber reproducción sexual y va a formar al esporo producto de una reproducción sexual se forma siempre un diploide y los gametos van a ser las esporas este diploide este diploide en el hecho va a tener estructuras que se llaman en las hojas en las hojas en las hojas ahí se va a dar la meiosis mediante la meiosis se forman esporas que serían los gametos le decimos esporas porque estos van a ser como precursores precursores de los de los gametos en sí que conocemos actualmente en la escala evolutiva va a haber dos tipos de esporas macrosporas y microsporas acá tenemos todavía esporas pero en otros organismos se forman macrosporas y microsporas esas macrosporas conforme van haciéndose más complejos en los organismos empiezan a formar pues el el óvulo y el otro que sería el polen así va a ser para que sea una reproducción sexual pero en este caso no estoy haciendo solamente espora ya esa espora donde caiga a partir de ahí va a ser mitosis sucesivas y va a dar un organismo que es haploido porque proviene de una meiosis claro pero en el caso de las abejas usted lo ha dicho llevan polen acá estamos hablando de esporas el polen es casi como el espermatozoide necesita llegar al óvulo para fecundarlo si no llega a ningún óvulo el polen que se queda como polen no va a formar un individuo a partir de polen en cambio estas esporas si van a originar individuos nuevos en este caso esta espora va a formar el protalo dentro del protalo el adenterillo y el adhidonio ellos si van a tener este punto y van a dar el esporo ese es otro tipo de depresión asexual las esporas dan origen a individuos en nuestro caso imagínate que en el caso del varón que todos sus espermatozoides cada uno sea capaz de dar origen a un individuo y fecundación hay un hay un manga One Punch Man creo hay un personaje claro hay un personaje que se le llama creo que se llama el perro está formado por supuestamente individuos hacen una que son los peronatozoides que se han unido se han unido se han unido y van a formar un individuo pues formado por eso por millones y millones ya es un reptil ¿cuál es la parte en la genesis sería como las abejas claro sería más pena de eso ya es que los gametos no es que se transformen en machos o si no hubiera hembras se transforman en hembras sino que los gametos se transforman o digamos si tienes imagínate que dos espermatozoides se fusionen imagínate ya tengo dos diploides y ya se podría originar en un organismo obvio que los espermatozoides no tienen esa capacidad pero los óvulos si dos óvulos se fusionan a su núcleo N más N y empiezan la división celular no en el caso de las abejas el zángano el zángano es haploide no el zángano es la reina produce produce huevos haploides que van a dar origen a los zánganos que también van a ser haploides ellos no hacen meiosis y no hacen mitosis porque son haploides por lo tanto van a tener un solo tipo de gameto pero eso es lo que va a guardar la reina ella tiene una espermateca donde guarda todos los los espermatozoides que producen los zánganos necesita solamente una fecundación un par de fecundaciones para guardar todos los espermatozoides para que mantenga su población no necesita estar apareándose cada rato solo una vez que tenga y lo guarda en ese caso el leche va a producir zoros y los zoros van a dar la formación de esporas cada espora va a dar un individuo luego tenemos otros mecanismos ya más más entendibles por así decir propagación vegetativa natural esto va a ser en organismos puricelulares por ejemplo vegetativa una planta el ejemplo más claro pues el tubérculo cuando ustedes comen papa ¿qué parte de la planta estarán comiendo? el tallo el tallo ¿ya? el tallo como es un tallo que es parte de la papa significa que esta papita de acá genéticamente va a ser esta pues a veces una papa tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 si a cada una la siembro voy a tener 14 individuos todos genéticamente iguales eso ya ese es otro punto las papas también tienen reproducción sexual ya es que estamos hablando solamente del tallo la reproducción sexual se va a dar en la flor no 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 se complique como estamos hablando de reproducción sexual vamos a hablar solamente de ciertos órganos como el tallo o como la hoja o como la raíz pero cuando hablamos de la flor hablamos de reproducción sexual y cuando hay reproducción sexual chicos ¿qué había? ¿variabilidad? ¿o no? ya ahí salen las variedades ¿no? ya no Vamos paso a paso. Tengo acá mi papa. Esta es una planta. Todo lo que se encuentra acá, todo lo que se encuentra acá, no hay plomo, no hay plomo, no hay reproducción de plantas, todo lo que se encuentra ahí en la parte vegetativa le llamamos, genéticamente es idéntico. Esa hoja genéticamente es idéntica a lo que tiene en el tallo, a lo que tiene en la raíz, a lo que tiene en el tubérculo, que también es un tallo modificado genéticamente. Si yo segmento ese tubérculo, lo segmento y lo siembro por allá, va a regenerar a un individuo. Pero todo va a ser proceso de mitosis. ¿Se acuerdan de mitosis? A partir de una célula tengo dos células iguales o diferentes. Iguales. Entonces esta papa que tiene un genotipo, hay que tener un genoma idéntico a toda esta planta, que me va a dar un individuo, estos dos van a ser iguales en el tipo de reproducción asexual. No hay variabilidad. No hay variabilidad. ¿Sí? Cuando me preguntaste acerca, ¿y por qué hay tantas variedades? Porque también tiene la reproducción sexual. Otro mecanismo. Imagínate que te cortas un brazo, digamos, y ese brazo te va a dar a generar un nuevo individuo. Y también te generas tu brazo. Esa es reproducción asexual. Pero también tienes la capacidad de reproducirte con un genotipo, en el caso con el genotipo opuesto. Y tu hijo va a ser diferente a ti. Claro, de acá. Exacto. Ahora sí. Ahora sí. En el caso de corporación vegetativa es en el caso de tubérculos. Acá también mencionaba la papa, la opaloyú, pero el tubérculo de Perú, de Sudamérica también, pero muy importante, son de Perú. Luego tenemos lo que se llama estolones. ¿Ustedes han sembrado fresa alguna vez? ¿Sí? Y lograste que se propague. Ya, pero no aumentó. No aumentó el número de plantas. Ya. Está bien. Lo que pasa es que es chiquita, la fresa tiene apenas unas dos o tres hojas, pero de ahí, una de esas hojas, cuando la entierras, empieza a formar raíz. Y me da origen a nuevos brotes. Y si yo quisiera lo cortar a eso, ya tengo un individuo nuevo. Sí. Y de este también le puedo pasar a otro, a otro, a otro, a otro. A eso se le llama estolón. Así propaga. Porque, bueno, solamente para mencionar a la noche. En reproducción asexual, ¿hay variabilidad o no? Asexual. No hay variabilidad. Si yo tengo una fresa con una calidad, pues, que me encanta, que lo quiera en todo el mercado. me conviene en reproducción sexual o asexual. Asexual, porque quiero mantener esta calidad. Eso es lo que hacen muchos para, digamos, mantener un producto homogéneo. Se utiliza. Lo mismo es con la papa. Lo propago por tubérculo. No lo propago por semilla. Había un tiempo, este, que escaseó la semilla de papa. Y salió una respuesta. ¿Saben qué? Vamos a... No, la semilla, disculpen, no. La papa como... Le dicen como semilla, ¿no? Pero eso es el tubérculo. Escaseó eso. Y salió una respuesta. Ahora tenemos la semilla de papa que te va a ganar el mismo producto. Pero como es reproducción sexual, esas semillas me darán el mismo tipo de producto. Esa era una moneda al aire. Eso es de forma natural, chicos. También tenemos los bulbos en el caso de la cebolla, ajos. En este bulbo va a generar... Tiene una pequeña estructura acá. Ese es su tallo. A partir de ahí va a originar otros tallos y va a aumentar nuevos bulbos. Nuevos bulbos. Está en la cebolla, ajos, también los famosos tulipanes, los lirios. A partir de bulbos hacen propagación vegetativa que es asexual. Y la artificial, que es la propagación. Acorto una rama, la remojo, si quiero le pongo un poquito de hormonas y me va a originar raíz y me va a dar una nueva planta. Esa ya es la aplicación del hombre. Podemos propagar, en el caso de plantas, podemos propagar con qué fin de obtener el mismo producto. este pequeño tallo de la cebolla va a originar otro pequeño tallito. Bueno, en el caso de la cebolla no tanto, sino en el caso de los lirios. Va a originar otro pequeño tallito porque en la cebolla no origina otra. en el ajo sí, cada diente va a originar una nueva planta. En la cebolla tendrías que partirla en realidad para que. A partir de, bueno, ya a partir de acá uno está de un individuo diferente. Pero en el ajo sí, cada diente te va a dar un individuo nuevo. eso es lo que te decía la planaria fragmentación corta y cada uno va a regenerar va a regenerar y va a dar un individuo reproducción asexual. Es que no tiene muchos órganos son sencillos. A nosotros no nos sacan la cabeza ya no ya no podemos hacer nada. ¿A los pollos? Hubo un caso de un pollo que vivió como 45 días o algo así y se puso de moda. Todo el mundo empezó a sacar la cabeza de sus pollos para tener el mismo resultado. En Estados Unidos hace años una persona de la cabeza es pollos aparentemente lo que pasa es que quedó nosotros tenemos el sistema nervioso central y periférico. El sistema del cerebro nos permite mantener ciertos órganos pero muchos de esos mecanismos en el sistema nervioso central todavía están en la columna a nivel de la médula. Entonces esos le mandaban comandos para respirar, caminar. Obviamente no tenía percepción pero podía mantenerse al menos que el corazón siga latiendo que funcione el sistema digestivo pero no se regeneró simplemente fue un caso uno es un millón. Lo gracioso es ahí porque todos los criadores o sea todos los que se encontraron en la industria víncula empezaron a cortar la cabeza a sus pollos a sus gallos esperando que pase lo mismo porque el señor que tenía esa ave empezó a pasearlo por muchos lugares hasta que ah y le daba de comer por el esón o que sabe después hasta que un día le puso muchas comidas y se ahogó si no había seguido viviendo más tiempo ya bonito pero no se regeneró en este caso chicos la regeneración también se da en la playa de mar le cortamos segmentos que ellos son capaces donde dan la capacidad de regenerar esa es la reposición sí sí creo que que ellos viajan en el mar o mejor van a ir ahora en la playa y cosas por ya bueno es que esto no son organismos unicelulares es decir ahí están muchas células y hay núcleos en todas ya no que no son tan desarrollados no como en este caso cada uno pero cada uno va a dar origen a un nuevo individuo no confundan con la con el lagarto que regenera su cuerpo ya los lagartos o los anfibios no se origina un nuevo individuo a partir de una cola o una enfermedad que puede sacar un lagarto eso es la regeneración en este caso acá yo lo parto en dos dos individuos los sigo partiendo otros individuos como el caso de la mitología de la hidra le cortabas una cabeza salían dos más le cortabas otra cabeza salían dos más y resulta que y lo hemos visto hace poco en la reproducción asexual teníamos pues la la gema ¿qué dice acá? le pusieron ese nombre en base a la a la criatura mitológica ya para terminar y para que den su examen le voy a pasar las claves luego tenemos la reproducción sexual ¿dónde va a participar el estromatozoide? tenemos acá en este caso su descripción cabeza tenemos el acrosoma tenemos el núcleo esto es lo más importante centriolos lo que quedó de la meiosis mitocondrias el estromatozoide tiene mitocondrias para que le dé energía para que logre llegar como sea hasta el logocidio cuando se da la fecundación ingresa el núcleo pero no ingresa la mitocondria solo va a ingresar el núcleo la mitocondria no hay espacio para el núcleo tipo de óvulo pues oligo esto lo voy a pasar chicos mamíferos peces reptiles insectos eso influye mucho en el desarrollo inmune esto lo voy a pasar ya en su diapositiva en el caso de el aparato del productor femenino tenemos la vagina útero que tiene endometrio miometrio perimetrio las estructuras trompa de palopio ovario donde se va a dar la meiosis cuando se produce la liberación de los ovocitos estos van a tener van a andar una ruta hasta que se instable en el útero la fecundación no va a ser en el útero va a ser en el primer tercio de la trompa de palopio ¿Vaís? o sea cualquiera alterna alterna un mes puede ser aquí otro mes puede ser aquí a veces se ponen de acuerdo los dos y es cuando se dan los mellizos la fecundación se va a dar en el primer tercio de la trompa de palopio cuando se instaura cuando no hay fecundación se va a instaurar acá el ovocito se va a instaurar no hay fecundación ya no se va a secretar hormonas así que se libera todo el endometrio que se ha formado se libera y empieza la menstruación se empieza a formar acá el endometrio va a juntar sangre ¿por qué? para que forme para que se desarrolle el nuevo individuo pero como no hay fecundación no se va a formar más hormonas entonces se debilite el tejido y se libera déjeme tener un poco encierro acá están bueno esto es la maduración de los de los ovocitos vamos a pasar estos chicos rápido ya esa es la glándula la hipófisis la pituitaria todo está comandando y esa es una glándula maestra que interactúa sistema nervioso con sistema endocrino ahí se conecta ambos sistemas y es lo que te dije porque empieza a formarse la secreción de hormona folículo estimulante la FSH y la hormona lo utilizando ellos van a inducir a la maduración como les decía estas hormonas hacen que la meiosis que se detuvo durante la gestación después de 3 de 14 16 20 30 40 años termina en 10 a 12 horas no la comina sino que llega hasta metafase 2 y si hay fecundación en las siguientes 24 horas completa su meiosis después de la fecundación como va metafase 2 ingresa el núcleo del espermatozoide termina la meiosis 2 ven chicos este es acá se va a dar la fecundación empieza la división de las células o los gastómeros eso ya se llama cigoto cuando está fecundado se empieza la mórula de la mórula sigue la blástula y la la mórula los tejidos en viernes eso está acá es una breve descripción de cómo se fueron a partir de los tejidos en viernes los tejidos bien chicos van a dar su examen van a dar su examen chicos disculpen que se haya hecho un poco larga la clase Andrea ya la puedes compartir ya después de las claves la clave de la clase pasada sí bueno he tenido problemas esta semana lo voy a ver a todos ya Rafael les voy a mandar las claves con el PPT mañana mañana no se preocupen lanzo examen y ya se pueden retirar ya este Andrea bueno mándale mándale sí sí chau Gracias. 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 Gracias.